Vaya para el famoso sonido Orus y el Inge Iker Que bonita descarga, vamos a comenzar sabroso Porque iniciamos con música, iniciamos diferente Esta noche para ti Vamos a comenzar sabroso Aquí iniciamos Organización chicos, espectáculo El famoso angelón, mi galón de chichurris Vaya el famoso manzano Vale papi, vaya el famoso Iván Toda la banda de maqueta de imperial Ah no, me confundí Pasa con nosotros mi compadre Iván Con mi compañía No te preocupes, tú estás con el mañar Isabel, Isabel, Isabel David Mendoza Señora sabrosura Vanessa Deneza Ya está con nosotros Ellos son Como la dinamita pura Ya está con nosotros el equipo dinamita Guianita Guianita La más bonita Como Cíngate los cueros sabrosos para el guapo de chichurris Solo los medios los chuchos Comienza a hacer la chamba No están con nosotros No están con nosotros Mis grandes hijas Las Quimelitas y Amoni Andi Moni Sonas Sonas Música 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 Echeverría Perla Próximo sábado 27 de enero ya nos vemos Invita Desdejando los tres años de tina Los tres Icarios invitan Cristel Luna a dar la voz Y por primera vez aterrizamos allá Aterrizamos Al barrio que pesa el rito Con los tres Icarios Disco Saya Esta noche Buenas tardes mis Icarios Andense a los perros Carnitas y el sabroso Rosy Jesús Caprichosos Guapachosos Sabrosos Payasito capullo Es el estutro putro Eddie Eddie Y mi niña y bumbum bumbum Ayagayas y Pérez Todos los compadres del sabor y saber Wíctor Pérez Y Cazán Así nos quería el vico Así nos quería el vico Toda la televisación Carlos Pura valla de chalco Oye siempre con latinamita pura La continuación latina Mi niña en soltao Y su hijo el barrio Todo el sector de la salsa rumba y rock Bailo de chalco Comito ballecero Cámara chayito La mano del señor La gozadera Así es arroz Aves de culturas En un abrazo Mi niña la dale La dale La dale Y ya llegaron los coquetos de la salsa Chávez Chávez o no chay Martuki Esta noche a la mano del Polimar Para mi compadres famosos Publicidades Johnny Con la gente de Cidad Nesra El famoso Bigotes Y con la gente de parte De la mano del Polimar Ya llegó la doble pie Diana y Diego Para Chichurres el Angelón Ya son con nosotros Mi compadre Manzano Todos los chicos Espectáculo Producción de Zadar Esa noche para Ay pincho Y no te ves wey No me echen uno Porque no se ves Mi negro Medellín Mi ilusión latina Esa noche para La gente de cuatro vientos Y zapata La pequeña Lee Roger Mills Vanessa la Veneza Cámara Niñote Chúpele Chayito Chayito Los anuncios para Brandon Misalvi Los chavos de Chayito La banda que besa y rifa Y en los reyes La gozadera La gozadera La gozadera Y el famoso Niño Pepi Pásame el honor Pásame el honor Pásame el honor Dice, dice, dice Parito Ahora si anda chingándonos Para los hermanos Oquena La tenga suerte Mi compadre Chema Y la famosa Vele Toda mi gente Barrio Senandrés Miliano Zapata Pocos Pocos ¡Pero bien locos! ¡Edi, Edi! ¡San! ¡Esa noche carlitos el santo son! ¡Como la nace a los perros! ¡San Sebastián Chimaltó! ¡Ya llegaban los sensaciones en la salsa! ¡Y con mala chica bailarina! ¡Para mi valerón el negrito Alexander! ¡Su esposa dulce! ¡Fercho Sibonano! ¡Carón Sibonera! ¡Wow! ¡Esa es nada más! ¡Qué bonito que Sabrosa está comenzando la rumba! Estamos iniciando en Sabrosa nuestra primera Y única intervención porque tenemos que allá la música Sabrosa de Lucio Zanate Rumba Caliente, mi compa y Pecas y el Cristal Caribe También se van a rifar por supuesto porque estamos con un cariño Porque no nos vamos sin grabar una de esas ¡Una que lleva el sello de la casa! Escucha, estas hallitas son las del sello de la casa, la música de Don Chucho Porque aquí nace un nuevo éxito, ya se acabó vida, ya no es vida Ya se acabó el coracito, se acabó, ahora vienen las lágrimas de amor Aquí comienza la historia mi niño el guapacho, esa nos la regaló Con a ti, con mucho cariño y mucho amor, compañero de aventuras, guapacho sin la voz Saludos a mi esposa Lupe, mi pequeño niñote, mi chino, con mucho pero mucho Se está en un bar, una banda que pasa en un bar, la moto negra Se está en un bar, una banda que pasa en un bar, la moto negra Yo no lloro, yo no lloro, son lágrimas de amor, yo no lloro, yo no lloro Esa noche para mi papi rey Yo no lloro, sin la comida, yo no lloro, son lágrimas de amor, solo, con mucho cariño Estoy segura que lo que siento es tu amor Y si fuera posible yo me iría Y junto a mi yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Hasta que Dios yo me invita Y junto a mi yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero tener hasta que Dios me lo permita Esa noche para Armandito 312 Toda la banda, el barrio de la cangada Mándale mi amor, la gente de la poblanita Que me enamore, que yo también, que yo también No te cortilles, no Mi canal Hugo, la gente del sol y con esa Que me enamore de mi vida Yo no lo busqué Ya llegó mi compa Estelito La de la famosa marrina El famoso aguas Y la armita se la goza Es amor Cámara Juli Ya está chupando Te digo Juli Yo me iría Yo compas esas Que a mi yo me iría Hoy se juntaron dos Y la armita se la goza Y la armita se la goza Hasta que Dios me lo permita Pura dinámica Yo tengo mi niño conseguido El famoso bacalao La marapola Traducciones a Hey, hey Y Pum, Pum Y los tres sicarios Una Santa Marta Si mis amigos en esta ocasión Estamos bailando, gozando y disfrutando Sí, en ese bonito Mi compadre Pecas Que está conviviendo Sabroso, sabroso Así con nosotros En esa gran ocasión Mi compadre Chicho Luqueño Siempre de corazón Con mi comadre de la China San Vicente Chico Lapa La melodía Que se va a sonar Todo ese bonito mes Y lo que viene El mes de diciembre ¿Sabe de qué estoy hablando? No necesito presentación Aquí hacemos la rumba sabrosa Llegó mi compadrito como yo El loco, 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 loco El loco Ray La música de Venezuela Cámara Llegaron los coquetos en la salsa Martú Anita Chávez Chávez o no Chávez Trayendo a todos Oye, más y menos Y lo volvimos a hacer, Pequitas El día al año Reducciones en Pecas Gracias Misión cumplida Para mi madre Aquí regresamos En su aniversario Todo confirmado Simón La continuación latina Juntos Las dos producciones Aquí nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! La Dani, la Dani, la Dani, la Dani, la Dani, la Dani La Dani La Dani La Dani Ya llegará La gente de la Poblanita La gente de la Poblanita Presente, esa Ah, pinche Patrick Hasta sin menos Chúpale que yo recién Poli, poli Chinito Báilenes, abrazos Cámara travieso Anita Flores La más bonita Y el equipo Dinamita Vanessa La Deleza Cámara travieso El comandante Mazat La parte del Pérez Ya llegará Trayendo Para mi carnal El salsa Vaya con la matrina Eva Para el sabroso salsa Y a veinticuatro Voy parado A comer Ayata Vamos a dar El sabroso Reguito Oye La Navidad Vamos Ya llegará Córrele, córrele, córrele Trayendo La vida Hoy en paz Y felicidad Allá nos vemos Próximo 11 de diciembre Pisamos nuevos terrenos Solitos Misma producción Mismo sabor Allá nos vemos en el ejército de oriente Todo gratis La banda de la 10 Con mi carnal El Spirit Y el famoso Don Chico Esa Próximo 27 de enero Todo confirmado Festejando los 3 años De Tila Invitan los 3 tijarios Mister Luna Háganlo vos Y por primera vez ¿Quién llega por primera vez? Amado Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad 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 A comer allá acá Y el que no la tenga La Navidad Ya llegará Ya llegará Ya llegó Betty Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad Organización Camacho Organización Camacho Ya llegará Ya llegará Cerro de la espalda Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad Y el que no la tenga Juni Chúpale Juni Chúpale Juni Y mi niña la Lexa Datas de fresa Vale bonito Lexa Los coquetos de la salsa Y la auténtica rima De los precios vasos Mamá lucha La Navidad Ya llegará La gozadera La gozadera La gozadera Toda la gente Inlución Latina Voy para amor Voy para ver A comer allá acá Y a tomarme Toda la banda Del senito Don Gato La Navidad Senito Don Gato Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad Corran Toda la banda Se abraza Corran Dejar a mis chinos Se abraza Luna Matachero Gloria a él Y mi compadrezo El famoso cardíaco Y sus 360 kilos De puna sabor Mi niño Vladimir Y el que no va a tener Esa noche pa'l solado Organización Los Camos Buenas de compañeros Valle de Charco Hoy y siempre contigo El sector de la salsa Rumba y rock and roll Otra gente Valle de Charco Mi princesita Irmín Y mi esposa Mi niña Marionito Esa lo Dale la, dale la, dale esta Dale La Navidad La Navidad La Navidad Se ha llegado Trayendo a todos Para el pequeño Para el pequeño Para la Navidad Se fue Ya llegará Trayendo a todos Trayendo a todos Tranquilito Para hacer Y el paz y felicidad Y el que no va a tener Y ellos no Sáquenlos de baile Mi rey Sáquenlos de baile No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que todo Todos los coquetos En la santa Oigan con la voz De la voz Esta noche Los tres hicarios Uno Santa Marta Allá nos vemos 27 de enero Se fue el año Se fue el año Don Lucho Un año más Gracias La Navidad Chiqui Pinguá Lupita Ramos A todos Hoy en paz Y felicidad El día El orgullo Sonido Por la gente Sonido En la santa A comer Ayata Si gordito Con sentido Dame un robo Chup Mi gordito La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz Corran Los patores Corran Que ha nacido Y pom 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 La gozadera Que milagro La gozadera Que milagro Y da De niño Puli Familia Cacholas Y su chinita De fuego Ay Producciones Se fue el año Juniors El sabor De la familia Vázquez Con continuación Latina Con la música Que llegó Para quedarse La música Que por supuesto Nos ha dejado Grandes Por supuesto Satisfacciones Al trabajarla Y lo queremos Hacer para ustedes Que hoy está con nosotros Amante gozador Porque hay que Bajarle un poquito De revolución Y hacer algo romántico Para la gente Que hoy nos está Acompañando Aquí cerramos Si Nuestra última intervención Porque viene La rumba caliente Y la cristal caribe Y posteriormente Mi copa Especas Póngale sello Pipucho Póngale sello Ven que te necesito Te necesito Te necesito No quiero Que tú te vayas Se lo dedicamos A mi niña Marta Pache Ven que te necesito Aquí comienza Te necesito No quiero Que tú te vayas No por la locción En la cama Te quiero Ser el amor Quiero sentirme Dentro de tu corazón ¿Qué cosa? Y tú bien sabes Que yo soy el hombre ¿Cómo se llama? Que te quieres Y Oh sorpresa Es que te necesito Te necesito Te necesito ¿De qué me sirvieron Mis dulces Mis chocolates Mis ositos Mis flores Todo lo que te daba Explícame tú Sí Cualquier parecido Con la realidad Es la mera coincidencia Qué bonita salsa Pídela por su nombre Música diferente Si estás en la sintonía De la gozadera Con un sonido diferente ¿De qué me sirvió? De mi salió mi llanto Mi suplica y mi ron Qué bonita salsa Si nada sirvió Ahí viene Lucio Zárate Ahí viene Lucio Zárate Sin pensar De nada debo quejarme A nadie yo culpo de esto De nada debo llorar Pues te busco Y no te encuentro Payasito Capullo Patriz que hiciste Para salsa Esa noche para la gente Cuatro viendo Sexta paluca La pequeña lene Roger Mears Que me sirvió Crear Luna Matancera Y los chinos Abrazos Para los matanceros En la salsa Mi gran amigo Carlitos Y sus 365 kilos Hoy no te encuentro Eso es lo que me gusta Sayinos Es Salsota Mónico Mónico Daniel Hermansen El Chichurres El Angelón Ahí me voy Organización chicos Espectáculo Los Reyes de la Paz Y luego ¿Cuál es el deseo papá? Gran preocupación Te dejé partir En explicación Y luego sentir Gran preocupación El famoso El famoso Sayalé El famoso Sayalé Toda la nombra Lervita Saragosa La chica Saragosa La chica Saragosa La manucha El famoso Chalvin El famoso Chalvin El famoso Chalvin El famoso Scrappy Toda la gente de Mesa Urla Así sabroso La gozadera La gozadera Lufla Cumpla Toda la gente Los Reyes de la Paz Vale bonito Chucho El más sabroso Esa noche para el guacha Y la banda de la familia Hernández Vienen el bacalá El fan número uno El más pequeñito El más pequeñito Bienvenido A la continuación latina El más pequeñito El famoso Tony El famoso boy De parte de Ana Póngale cero papá Póngale cero El mejor vivir sin ti Hasta suena me da Así sabroso Así sabroso Andale y voy De milagre Hey, hey Andánce a los perros El famoso Saracos ¿Cómo va usted a creer eso, chamán? Al famoso boy De parte del Prestas Pues vamos a Chimuelos De nada valió De nada valió De nada valió De nada valió Y el que me escribió Ay, querete Cómo te quise Ahí viene ¡La Gonzávila! ¡Tócale maestro! ¡Tócale maestra! Yo sé que algún día De nada valió ¡Rasi Jesús! ¡Caprichosos! ¡Guapachosos! ¡Y sabrosos! Ay que bonita salsa carajo Hasta ahí nada más Oye en ese bonito programa musical Donde estamos cerrándole con broche de oro Nuestra participación En esa gran ocasión Ya está listo mi chaparrito Gracias